Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número dos del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, quien les saluda y los invita a quedarse con nosotros la próxima hora o lo que dure este programa, donde vamos a platicar algunos de los temas más relevantes del deporte nacional e internacional. Este jueves vamos a hablar de fútbol americano colegial, para eso tenemos a Raúl Salazar Rocha, coach, el coach, entrenador de categorías intermedias de niños, un experto en fútbol americano, Raúl, que es un gusto también trabajar con él, el avance que hemos tenido en play by play analista, a mí me llama la atención y admiro el trabajo que ha hecho Raúl en este sentido. ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Jorge, buenas noches a los que nos están acompañando el día de hoy, es un gusto este para mí presentarme y pues nos arrancamos Jorge, si tú me dices de una vez. Espérame tantito, dame un minutito porque pues también hay que presentar a Eddie y a Isabel tiene muchas ganas el coach de que ya platiquemos y yo también de que hablemos de deportes, pero antes Eddie, Eddie Alfredo Hernández también para mí, de verdad que es un privilegio que estés aquí, Eddie, un chico muy talentoso que sabe algo de fútbol, soccer, ya lo vamos a conocer, él está muy metido en este ambiente del fútbol y le interesan mucho los deportes en general, sobre todo el rendimiento de los deportistas mexicanos que es de lo que vamos a hablar al ratito. ¿Cómo estás Eddie? Eddie Alfredo Hernández, bienvenido. Así es Jorge, el gusto es mío, también un saludo a todos los compañeros y por supuesto a toda la audiencia para hablar sobre las distintas disciplinas ya listos para tocar diferentes temas y por supuesto puestos para lo que es primero la NFL que el buen Raúl ya nos va a estar hablando con toda la expectativa de lo que pueda generar el colegial y también el fútbol profesional. Así es y pues hoy tuvimos clase de NBA, de básquetbol, narración crónica y déjenme decirles que le puse calificación de 10, no siempre lo hago, a Isabel Castillo porque nos dio cátedra de play by play en el partido aquel legendario en juego número 7 entre los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, serie final de 1984 cuando cuando Magic Johnson era el as de los Lakers y la Riviera así mismo lo era de los Celtics de Boston. Bienvenido Isabel Castillo, ¿cómo estás? Así es Jorge, muchas gracias por recordar esa transmisión que tuvimos hace unas cuantas horas recordando esas dos quintetas magistrales y que quedarían para la historia, un Larry Bird que a la poste sería el MVP de esas finales, mucho gusto en saludarlos compañeros también y vamos a estar hablando desde luego del deporte ráfaga, de los play-offs de la NBA que están en todo su esplendor, ya se está jugando el Portland contra Los Ángeles Lakers, así que también los estaríamos actualizando a la par de lo que está sucediendo en el encuentro que pinta para ser candente por el primer resultado, pero ya lo estaremos analizando más adelante. Y cierra el cuadro, hablando en términos beisboleros, y llegó barrido en home, además. El buen Jair Hernández, ¿cómo estás Jair? Es un gusto tenerte también en este programa, expertazo en fútbol, soccer, también su trabajo en play-by-play dentro del curso de periodismo deportivo, llama la atención. Jair, mucho gusto, es un gran privilegio que estés con nosotros, buenas noches. Buenas noches a todos, y claro que sí, un casi experto, mi carta de presentación es irle a los Pumas y al Real Madrid, pero esta noche vamos a hablar, compañeros profe, acerca de la final de la Champions League, esta Champions League Express que nos regalaron en el mes de agosto, culmina este domingo 23 de agosto, precisamente en el Estadio de la Luz, allá en Portugal, y precisamente de esto vamos a estar hablando. Claro que sí, también de fútbol hablamos, porque pues también vende, dicen, bueno, todos los deportes venden, por supuesto, y todos son y tienen magia. Y vamos a hablar de la final de la Champions League entre Bayern Múnich y el PSG de Francia. Pero mientras, lo prometido es deuda, porque ya Raúl dice, ya quería yo empezar, pues adelante, vamos con Raúl, el coach, que nos va a platicar sobre la afectación que tiene la pandemia, el COVID-19, sobre el desarrollo de las diferentes ligas de fútbol americano colegial, tanto en México como en Estados Unidos. Algunas ligas se han cancelado, como las de México. Algunas conferencias en Estados Unidos también no van a tener temporada 2020 por las medidas sanitarias. ¿Qué afectación tiene esto en el desarrollo deportivo de los jugadores en el fútbol americano colegial? ¿Qué pasa con su elegibilidad? Recordemos que ellos juegan hasta que son estudiantes, y ya que se quieren dedicar al profesionalismo, pues tienen que terminar su carrera. Pero no pueden terminar de esta forma, caray, una pandemia afecta. ¿Qué es lo que sucede en este fenómeno, Raúl? Platiquemos primero de este tema, por favor, adelante. Sí, bueno, como bien comentas y como es sabido, pues esta pandemia a todos nos agarró desprevenidos, nadie lo esperaba. Fue una situación atípica a nivel mundial, en todos los aspectos, en cualquier ámbito, y obviamente el deporte no se salvó de ello. Vamos a comentar cómo afectó en el fútbol americano colegial, tanto de Estados Unidos. Vamos a empezar a hablar primero un poco del colegial de allá de Estados Unidos, el colegial que rige la NCWA, la Conferencia Atlética Nacional de Colegial, donde participan las universidades y donde se desarrollan los prospectos principales para la NFL. Tenemos que en la división uno de la NCWA, que es la que se lleva a todos los reflectores, que es la que todo mundo está a la expectativa de ver, son cinco conferencias, las cuales declinaron su participación. Vamos a mencionar un poco de esas conferencias, de las que no van a participar tenemos la conferencia del Big Ten, para que ubiquen un poco en la conferencia del Big Ten o de los 10 grandes participa la Universidad de Michigan, la Universidad de Ohio State, la Universidad de Wisconsin, que eran universidades que se proyectaban fuertes para este año y que no las vamos a poder ver ahorita en el otoño. La conferencia de los 12 del Pacífico tampoco participa. Dentro de esta conferencia de los 12 del Pacífico encontramos a la Universidad de Oregon, a la Universidad del Sur de California, que son universidades también en Oregon, que últimamente ha tenido mucho arraigo, mucha expectativa. La Universidad del Sur de California, que es una universidad tradicional con muchas trayectorias en el fútbol, americano, muchas leyendas, incluso en rezados del Salón de la Fama, tiene bastantes esta universidad. La Universidad de la Atlantic Mountain o Mountain Atlantic, que serían las montañas del Atlántico, perteneciente también a la División 1, tampoco participa. Y lo mismo pasa con las montañas del oeste, tampoco participa. Y la American Twerf, que es la de 12 americanas, tampoco participan. Son cinco conferencias, como bien dijimos, que no van a participar. Y todavía a expectativa queda la conferencia USA. Así se le conoce, conferencia USA. Hay universidades como la Universidad de Cincinnati, la Universidad de Miami en Ohio, la Universidad de Marshall, que también son universidades que han tenido resultados destacados y han tenido regresados, que han jugado en la NFL de buen nivel, incluso jugadores que han ganado el supertazón. En el caso de Ben Roethlisberger, el rezado de la Universidad de Miami en Ohio, que participa en esta conferencia. Esas conferencias que declinan, que de plano que no van a participar, a expectativa de la USA, todo parece indicar que no va a participar. Tiene hasta este fin de semana para confirmar su participación o no. Las conferencias que sí van a participar, con afectaciones, obviamente no hay público en los estadios. Algunos todavía siguen intentando que haya un poco de público en los estadios, pero las que de plano van a iniciar sin público son la conferencia de la Costa del Atlántico, donde participa la Universidad de Clemson, que son los actuales campeones de la NCAA. La Universidad del Big 12 igual va a participar. La Universidad del Sureste, que también es una conferencia muy competida, donde aparece Georgia, aparece Alabama, aparece Florida, Atenas y universidades que son de renombre y que son muy seguidas, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y la Universidad Sunbelt, esa es la conferencia, perdón, Sunbelt también participa. Esas cuatro conferencias son las que ya confirmaron su participación. Se empieza a jugar a partir del 9 de septiembre. Van a tener una semana cero que le van a llamar, que va a ser el próximo fin de semana, dentro de ocho días, el sábado 26. Van a tener unos partidos que a los cuales les van a llamar semana cero. Sirven un poco de preparación. Esto también es algo atípico porque en la reglamentación regular de la NCAA no hay juegos de preparación. Todos los equipos llegan a su primer juego de preparación sin haber enfrentado a otra universidad. Y ahora sí van a tener una semana cero que le llamaron, que sirve como preámbulo. Esta fue la afectación que tuvimos. Va a jugar prácticamente la mitad de las conferencias y las que van a jugar son participaciones limitadas. Normalmente juegan 12, 13 juegos. Este año van a jugar 11 juegos la mayoría. Por ahí tenemos la Universidad del Sudeste solo con 10 juegos, con la limitante de que juegan solo entre su conferencia. Y en Estados Unidos esa fue la afectación. Aquí en México, pues la Liga Mayor de ONEFA aquí va a ser histórica este año porque de nueva cuenta se iban a juntar todas las instituciones del país a jugar bajo un mismo formato. Nos quedamos con las ganas de verlo este año. La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano declinó para la temporada, canceló la temporada del 2020 y ya no vamos a tener Liga Mayor este año. Igual afectó a nivel nacional todas las ligas infantiles, juveniles. No tuvimos participación. Yo me encuentro desarrollándome en los ocesnos de Pachuca que participamos en la Liga FADEMAC, en conferencias infantiles y juveniles. No tuvimos ya participación este año. Estamos esperando hasta el 2021 que la situación mejore y nos dé para seguir teniendo fútbol americano nacional que tanto ha estado creciendo, que hemos esforzado mucho en todos los niveles para que el fútbol americano siga creciendo. Y pues tenemos un representante que hoy ha dado mucho de qué hablar. Está Isarac Isaac Alarcón, salido de los Borregos de Monterrey, del cual justamente hoy en la conferencia de prensa expresó muchos elogios a su desarrollo, a su mentalidad, a cómo se está preparando, a cómo se está desenvolviendo. Y pues bueno, tristemente en México no vamos a tener fútbol americano de ningún nivel este año. Sí, eso es triste, ¿verdad? Eso realmente no son buenas noticias porque va a afectar desde el punto de vista del entretenimiento, por supuesto, pero las carreras de los chicos, de los jugadores que todavía tenían un año por jugar, muchos de ellos, pues ¿qué va a pasar? ¿Se les va a dar la libertad de jugar en 2021? ¿Qué ha sabido de eso, Raúl? Precisamente el martes en la noche la UNEFA declinó la participación de estos jugadores. La generación de jugadores nacidos en 1995, que iban a culminar su liga mayor este año, ya sea con un quinto año, con un sexto año. Atletas, estudiantes, jugadores, estudiantes que se encuentran culminando su carrera universitaria, algunos en posgrado, incluso la UNEFA les cortó el tiempo de juego, no van a poder participar el año que entra ya como liga mayor, y pues sus expectativas de fútbol americano quedan a esperar que tanto el EFA como la FAM, que son las ligas que tenemos en desarrollo como semiprofesionales en este momento en el país, puedan encontrar cabida para estos jugadores. Son alrededor de 30 jugadores los que se van a quedar con las ganas, y eso por decir 30 que fueron los que estuvieron en estos días peleando, hicieron una carta, le pidieron al presidente, al ingeniero Vlade que preestructurara, que pensara, que les diera oportunidad, no se las van a dar. Le digo, hablamos de 30, pero realmente el número puede crecer, incluso si empezamos a las caras son cerca de 100 jugadores los que se van a quedar sin oportunidad de jugar este año. Y como dices, pues también afecta en todos los niveles. En juvenil, los chicos que iban a jugar su última juvenil ya no la van a jugar, tienen que jugar el año que entra intermedia, sin tener un previo de este año. Pasa lo mismo en la transición de infantil a juvenil, y de intermedia a liga mayor. O sea, si es una afectación escalonada, que pues se perdieron un año todo lo que concluían ciclos, ya sea infantil, juvenil, intermedia, liga mayor, no lo van a poder hacer como hubieran deseado. Es una lástima, es una lástima que haya ese tipo de afectación, porque el fútbol americano colegial tiene un ambiente muy particular. No es lo mismo que el fútbol americano profesional de la NFL. Se vive de otra forma, en las tribunas, en las costumbres, en el modo de sentir y de jugar el fútbol americano colegial. Es otro sabor que tiene. Y este año no lo vamos a tener, bueno, pues, vamos a tener un poco en los Estados Unidos, con la celebración, yo supongo, de algunos tazones también, no de todos, y además en estadios vacíos, semivacíos. Entonces, es también una afectación muy grande la que tiene en este año el fútbol americano colegial, tanto en México como en Estados Unidos. Pues ya platicaremos un poco más. Raúl, muchas gracias. ¿Conclusión? Pues sí, esto es una tristeza y sigamos lo poco que tengamos de fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Siempre vale la pena verlo y esperemos que en 2021 en México haya fútbol americano por doquier y tengamos muchas emociones en todos los ámbitos. Muy bien, terminamos con este tema. Vamos a ir a un corte rapidito, muy rápido, y vamos a regresar a las canchas del fútbol con Jair Hernández, que nos va a platicar sobre la final de la Champions League. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en el programa del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. Gracias. 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 Regresamos a este programa del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. Ustedes pueden ver ahí en el cintillo aquí abajito las formas de contacto que podemos tener para que tengan ustedes informes de las inscripciones para el curso. Ustedes pueden hacer contacto mediante vía telefónica o WhatsApp en el cincuenta y cinco ochenta y siete veintiuno cincuenta y siete catorce. Podemos hacer contacto por Facebook. Hay un perfil del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. También en mi perfil personal Jorge Pinzón Anaya podemos hacer contacto y por correo electrónico en el mail jpinzonanaya arroba yahoo.com.mx. Es una buena oportunidad de preparación en materia de periodismo deportivo. Aprendemos materias teóricas, prácticas, el trabajo de un play by play, el trabajo de un analista, el trabajo para narrar, para hacer crónica de todos los deportes. Las treinta y tres disciplinas de los Juegos Olímpicos las estudiamos. Estudiamos NFL, básquetbol, béisbol, fútbol, soccer, a nivel narración y a nivel de creación de espacios también para trabajar en los medios de comunicación. Ahí está la recomendación que tenemos y pues vamos con Eddy. Eddy, qué bueno que estás aquí con nosotros, Eddy Alfredo Hernández. Vamos a platicar en esta ocasión de la mentalidad de los deportistas mexicanos. Ya hablaba Raúl sobre este, digamos, impedimento, interrupción de que los jugadores de fútbol americano colegial no van a poder cumplir su elegibilidad debido a la pandemia. Eso es una afectación grave para ellos y de la cual se van a tener que reponer. Ni modo, la mentalidad siempre debe ser ganadora e ir hacia adelante. Pero tú qué opinas en cuanto a los factores que afectan la mentalidad del deportista mexicano y que han determinado su andanar, su recorrido por los diferentes deportes y las diferentes competencias a nivel, sobre todo internacional, donde tienen la oportunidad de lucir los colores de México. Adelante Eddy, te escuchamos con el desarrollo de tu tema. Así es, Jorge, muchas gracias por esa presentación. Y sí, hablar un poco de la mentalidad del deportista mexicano en cada una de las disciplinas, cómo se ha desenvuelto a lo largo de la historia o se han desenvuelto los atletas en los deportes. Hablamos de que si no hubiese estado la pandemia a flor de piel, digámoslo, en todo el mundo. Hoy estaríamos viviendo unos Juegos Olímpicos extraordinarios en Tokio que nos regalaron, que nos iba a regalar este país asiático. Sin embargo, ya sabemos por la contingencia sanitaria ya no se pudo dar, pero me gustaría recordar primero un contexto que se dio precisamente hace cuatro años en Río 2016, en donde un día como hoy, hace cuatro años, caían cuatro preseas olímpicas allá en el país sudamericano. Cabe resaltar que la primera en esa justa olímpica llegó por conducto de Guadalupe González, esta marchista que además se consagró como la primera marchista mujer en la historia de este país en ganar una presea en unos Juegos Olímpicos, en donde parecía también que en Río en dos mil dieciséis ya no iba a haber más, incluso se hablaba de la participación más pobre de México en esta justa olímpica. De agosto del dos mil dieciséis empezaron a caer las medallas primero con María del Rosario Espinosa, recordémoslo en cuando que se llevó también a él a Rodríguez en box con el bronce, Ismael Hernández en pentatlón moderno se llevó también el bronce y por último Germán Sáñez en los clavados, una disciplina que le ha dado muchos reconocimientos y ha sido muy laureado a lo largo de la historia y es por eso que quise abordar este tema para tratar lo que sucede en torno a la mentalidad de la deportista mexicana también quisiera conocer sus opiniones al respecto si se trata meramente de un tema psicológico, de un tema de apoyo hacia los deportistas en donde el deporte que tenemos actualmente se lleva a todos los reflectores en cada una de las disciplinas que como bien decían y hay muchas críticas cada cuatro años porque dicen que cada periodo y cada Juegos Olímpicos solo se le presta atención a estas disciplinas y durante los otros años el fútbol es el que se lleva a los reflectores porque la mentalidad del deportista mexicano de a veces sobresalir, de a veces quedarse estancado o también quedarse en la medianidad en donde no pueden salir en la zona de confort porque es por un tema de mentalidad o por un tema incluso podemos hablar de política, un tema social, cómo cómo lo podemos abordar a partir de los logros que hemos tenido porque también hay que mencionar que hay muchos deportistas, muchos atletas que se han consagrado en sus diferentes disciplinas, estoy hablando del Toro Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles en el béisbol de la Gran Carpa, Ana Gabriela Guevara en el atletismo mexicano que consiguió también una presea de plata en Atenas 2004, no hablar de lo que está sucediendo con Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 que se ha posicionado como uno de los más grandes a lo largo de la de la historia en el automovilismo y que ahora se encuentra peleando los pódiums y los primeros lugares, pero también hablemos de lo que sucede en la contraparte o con los otros deportistas, los otros atletas que se han quedado estancados y principalmente en el fútbol que es donde tenemos mayor referencia, caso Carlos Vela que por la mentalidad por decir es que no me gusta el fútbol, es que yo solo hago, solo lo practico porque es mi profesión y así diferentes futbolistas que no han querido destacar cuando tienen las cualidades, cuando tienen las habilidades y cuando existe también el potencial tanto físico como técnico que se va puliendo obviamente a lo largo de los años y con el pasar de las competencias, por qué no explotar y por qué no generar esa cultura ganadora en México siendo que somos 120 millones de habitantes y que tan solo en el año 2016 como ya lo comentaba, cinco medallas olímpicas nada más, en taekwondo, ya lo bien lo comentaba también, en boxeo y en donde existen también diversas disciplinas que se les puede dar el apoyo, que incluso hay mucho talento en todos los rincones de la República Mexicana para apostar por ellos, pero qué es lo que sucede con esta mentalidad en el deportista, por qué rubro en específico pasa, digamos en la CONADE, en donde también se ha visto envuelta en mucha polémica, principalmente política y económica, cómo poder cuando vemos que deportistas se han consagrado y otros se han quedado prácticamente estancados y rezagados sabiendo que tienen el potencial para para hacerlo. Ok, cómo ves Raúl, con tu experiencia? Pues sí, es un tema interesante y me parece que pudiéramos poner en sacos diferentes lo que son las disciplinas olímpicas y lo que es el deporte profesional, llámense fútbol, béisbol, básquetbol aquí en México, a las disciplinas olímpicas, bien lo mencionó Edi, nos hemos encontrado casos de que en todo el periodo olímpico, los cuatro años previos a la justa, pues no los atienden como debe de ser o no los no los no los arropan, no los cobijan de la manera más propicia y ya el día de la competencia están ahí todos los los este los directivos para quererse colgar la medalla, para querer apoyar, hemos tenido casos de medallas en ciclismo donde la atleta participó con una bicicleta prestada porque la suya por un error de logística no llegó nunca y ya era el momento de su competencia y tuvieron que conseguir una y aún así se consiguió una medalla olímpica, o sea, tenemos casos como bien lo mencionaste aislados en los cuales si se si se interpone o si se impone esa mentalidad del pueblo mexicano, el pueblo mexicano está acostumbrado a hacer una una mentalidad una mentalidad de no rendirse de siempre buscar ir adelante buscar siempre algo más y y tristemente pues como igual lo lo mencionó Edi puede ser por por cuestiones de intereses por cuestiones de falta de apoyo de que a lo mejor el apoyo no es el adecuado y sólo los voltean a ver cuando cuando es necesario cuando va a llegar ya lo limpiar la el el los Juegos Olímpicos y no en todo el precio no en la preparación no el cómo tienen que llegar no el que se tengan unas competencias adecuadas para llegar desde la manera propicia y en cuanto a fútbol bueno en cuanto a deporte profesional pues igual no se maneja de una manera justo justo hoy Michel González comentaba en una en una conferencia que el futbolista mexicano tiene para dar y que él se queda con una gran experiencia del fútbol mexicano sin embargo el futbolista mexicano debe de cambiar su mentalidad porque no entrena al 100 y dice y este en Europa están acostumbrados estamos acostumbrados a que todos los futbolistas desde el entrenamiento están sudando la camiseta y entrenando al 100 y saben que desde el entrenamiento se van a ganar los partidos se van a ganar en los minutos de de cancha y demás y y lo podemos ver no cuántos futbolistas ok pues pasan de noche teniendo mucho por hacerlo y pasan de noche entonces sí creo que es un tema que que podemos desmenuzarle demasiadas cosas pero sin ponerlo te digo en sacos diferentes atletas que van a Juegos Olímpicos atletas amateos por llamarlo de una manera y todo el 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 deportista profesional incluyendo béisbol que pasa lo mismo en las grandes ligas con béisbolistas mexicanos que que no dan porque como lo mencionó dice que eran en su en su zona de confort y en el básquetbol pues que se dan igual quizá hemos tenido un poco más de de ejemplos de éxito por así decirlo jugadores que han destacado Horacio Llamas, Lalo Nájera, este últimamente tuvimos a Gutiérrez también ahí dando buenas acciones entonces si es algo que se tiene que trabajar mucho en todos los niveles para que los deportistas lleguen a al nivel competitivo de la mejor manera mentalmente son son muchos factores y además adelante no digo y además de de la mentalidad de la que hablaba Raúl y lo percibimos mucho en redes sociales que lo habla la gente que el el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano poniendo un ejemplo el tema de Alexa Moreno supongo que han escuchado este caso de la gimnasta mexicana que ha participado en varias competiciones y que incluso llegaron a a a tirarle comentarios que bueno no no vamos a a darlos a conocer acá pero sí pues prácticamente denigraban la persona de esta atleta y ella que es lo que dijo voy a demostrar que estoy a la altura de de un país como México para también enseñarles que las mujeres podemos que en gimnasia que no es una disciplina eh reina digamos acá acá en nuestro país se puede también competir y se pueden lograr medallas y el resultado está que en el pasado campeonato mundial obtuvo una medalla de bronce ahí sí demostrando con 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 calidad y con mentalidad que el deportista mexicano tiene con qué competir sin embargo pasa por factores externos en muchas ocasiones pero también internos que es el tema de la mentalidad que estos dos están ligados para permitir el avance o incluso el retroceso del deportista mexicano en cualquier en cualquier disciplina que se hable yo siempre he pensado que al deportista mexicano le falta eh bueno a él y a todos los que no son deportistas pero que tenemos la nacionalidad mexicana nos falta conocer de cultura deportiva en el momento en que decidamos conocer y crear una cultura deportiva las cosas van a cambiar y no nada más desde la mentalidad sino desde la formación de los deportistas porque desafortunadamente eh no tenemos creación de talentos no tenemos detección de talentos no tenemos desarrollo de talentos trabajamos al evento que viene esa ha sido la eterna historia del deporte mexicano trabajar para los Juegos Olímpicos que vienen o los Panamericanos que ya están a la vuelta y siempre con la inmediatez nunca hacia un futuro cercano y mucho menos de largo plazo esa ha sido la historia eterna del deportista mexicano y pues mientras no hagamos un trabajo estructurado de creación de cultura desde temprana edad y esa creación de cultura consiste en muchas cosas que deberían ya empezarse a trabajar desde desde hace 30 años estamos tarde eh no va a haber progresos para el desarrollo y y que México sea una auténtica potencia yo creo que si hay talento deportivo en muchos de nosotros claro que lo hay pero no se crean las circunstancias adecuadas para desarrollar ese talento ese es el problema crear las canchas los espacios el apoyo técnico el apoyo psicológico el apoyo de alimentación que es un tema ahorita que está siendo eh en boga debido a la situación sanitaria de México bueno pues la el tema de la mala alimentación pues también afecta el aspecto deportivo por supuesto entonces yo creo que cuando se haga el esfuerzo de crear una cultura deportiva en México de estar conscientes que no solamente es actividad recreativa y de la cual se voltea a ver porque hay elecciones o porque hay eh lucha de poder en las federaciones o en la CONADE pues entonces las cosas no van a cambiar para nada y seguiremos dependiendo de auténticos héroes porque los atletas que se esfuerzan y ganan medallas y son ganadores hay que darle el mérito a ellos no a un sistema que los arrope y que los proteja bueno eh y antes de que siga yo haciendo corajes vamos a hacer un corte y pues y también antes de que se nos vuelva a ir ya ir ya regresó ya ir oye no me hagas prometer cosas que luego no pueda yo cumplir ya ir ahora sí vamos a un corte y regresamos con ya ir hernández con eh la final de la Champions League en su temporada dos mil diecinueve dos mil veinte vamos a un corte y regresamos un corte y regresamos con un corte y regresamos con el corte y regresamos con el corte de la Alau y el arrope y regresamos con el corte de las engradas sacra de la Gracias. Jorge Pinzón Anaya, quien les saluda y los invito a que se inscriban y que intercambiemos opiniones que puedan ofrecerles los servicios de este curso, que podamos trabajar juntos. Esa es la intención en su preparación, en su conocimiento, en su desarrollo de periodismo deportivo y de los diferentes cursos que aquí ofrecemos. Estamos creando una especie de taller, talleres sobre la NFL 2020 y lo que traerá esta temporada inusual, esta temporada nada normal que tendremos del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, que por cierto, hoy es 20 de agosto. Hoy sería el cumpleaños, es de hecho el cumpleaños oficial. Cien años cumple la NFL en este día. Hubiéramos esperado otro tipo de festejo o algo positivo, pero desafortunadamente, pues los equipos están concentrados en sus campos de entrenamiento. Todos preparándose para el 10 de septiembre, la fecha de inicio de la temporada regular. Felicidades NFL. Bueno, pues temas como estos, temas de historia, temas de terminología, tema de la narración, de la crónica, jugadores, actualidad temática para los especialistas y los que no son especialistas. Un curso especial de NFL 2020, así como curso especial de fútbol, también y de los Juegos Olímpicos. Todo eso lo ofrecemos aquí en el curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. Tenemos algunos comentarios, ese mejor no lo vemos, nos vamos a otro, ese sí. También un hola, creo que empezamos a ver tus fans, mi querido Jair, no sé. Saludos a Jair, mira, adelante, poco a poco estás creando expectación. Mira, el club de fans de Jair se está haciendo presente y pues los invitamos a que escriban mensajes que aquí vamos a tratar de contestar algunos. Saludos Alfredo, Alfredo Seba, ¿cómo estás? Profesor de béisbol que también ha tenido oportunidad de trabajar con nosotros, Alfredo, es un gusto que estés por aquí. Ahora sí, Jair, ¿listo? Antes de que desaparezcas, vamos a platicar de la final de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich de Alemania y el PSG, el Paris Saint Germain de Francia. Está hecha la final para el próximo domingo en el Estadio Dalus, allá en Lisboa, en Portugal. Yo sé que también aquí hay muchos futboleros, ¿eh? Y le gusta, no hemos escuchado, está muy calladito también, Isabel, ya darle una pregunta, hay que motivarlo para que también nos platique, le gusta mucho el fútbol. Adelante, Jair, sobre el tema. Muchas gracias, profesor. Y sí, era cuestión de tiempo para que mi club de fans hiciera presente, pero también era cuestión de tiempo que este torneo más importante de fútbol a nivel de clubes llegara a su culminación. Y nos va a regalar simplemente ese gran platillo, Paris Saint Germain, Bayern Múnich, que solo lo habíamos podido ver en situación de ronda de grupos. Pero de entrada es un partido que promete. Promete, ¿por qué? Porque entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain nunca nos han regalado un empate. Siempre hay ganadores y siempre hay feria de goles, por lo que podríamos esperar que para este partido, pues, sigan con la misma tónica. Paris Saint Germain hace su presentación en una final de Champions, nunca había llegado hasta esta instancia, hasta hoy, 2020, tuvo que venir el COVID-19 para meterlos a la gran final de la UEFA Champions League. Y, por otro lado, el equipo del Bayern Múnich, que busca su sexta, sexta orejona para dejar atrás, más atrás al equipo de Barcelona. No se conforma con el 8 a 2, ahora también lo quiere rebasar en orejonas. Y el equipo del Bayern Múnich, que simplemente ha sido una máquina. 42 goles en 10 partidos, una racha bastante importante con hombres que podríamos considerar un poco de la base de la selección alemana. Tenemos a Boateng, a Kimmich. También destacar el trabajo del polaco Robert Lewandowski, que es el líder del goleo de la competencia. 15 anotaciones nada más tiene el polaco en su haber. Y con dos más estaría superando, igualando, el récord de Cristiano Ronaldo como el máximo anotador en una temporada de Champions. Eso nada más nos puede ofrecer el equipo del Bayern Múnich. Y, por otra parte, el equipo del Paris Saint Germain. Pues, simplemente, muchos récords que romper con este equipo. Además de conseguir su primera Champions, estamos hablando de que Keylor Navas podría reaparecer para este partido que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto, en punto de las 2 de la tarde, hora de México, como lo hemos estado viendo. Pues, para este partido, Keylor Navas podría hacer su reaparición. Y podría convertirse también, compañeros públicos en casa, Keylor Navas en el primer portero en ganar cuatro Champions seguidas. Bueno, no seguidas, pero cuatro Champions en su haber. Ganó tres con el Real Madrid, todas como titular, en contra del Atlético, en contra de la Juve, en contra de Liverpool. Y ahora tiene la gran oportunidad de levantar la orejona con el equipo parisino. Y se convertirá en el arquero en levantar cuatro Champions. Y también resaltar, claro que sí, el trabajo de Kylian Mbappé. Yo les quiero preguntar a ustedes, compañeros, ¿qué estaban haciendo ustedes a sus 21 años? Terminando, terminando la licenciatura, ¿no? Al mismo nivel que Kylian Mbappé, pero nuestra propia área. Mira, exacto. Yo a mis 21 años estoy teniendo que hablar de Kylian Mbappé, que a sus 21 años ya fue campeón del mundo. Fue campeón con la sub-19 del equipo de la selección francesa. Ya ganó la Liga de Francia, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia. Y ahora podría terminar su año futbolístico ganando, pues nada más y nada menos que la orejona. Esto a sus 21 años, de él francés, Kylian Mbappé. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo hace, hace cuánto, no, cuando tenía 21 años, pero seguramente si no, no estaría aquí. ¿Eddy? Yo, pues, hace un año tenía precisamente 21 y también le estaba metiendo a la escuela, graduándome en materias teóricas y prácticas. Y Kylian Mbappé graduándose ya como uno de los jóvenes más prometedores en toda la idea del fútbol mundial. Ya lo comentaban bien, campeón del mundo en Rusia 2018. Ha tenido una gran trayectoria y sin duda yo creo que este platillo de la UEFA Champions League que nos regalará el próximo domingo a alemanes y franceses. Es el mejor que podemos esperar desde la salida de los grandes colosos como el Real Madrid, como el Barcelona e incluso el Manchester City. Sí, yo no me acuerdo de lo que hacía cuando tenía 21 años, pero la ventaja de tener la edad que hoy tengo me da alguna situación de visualización de cosas que ustedes no vieron. Yo sí me acuerdo de los tres títulos que ganó el Bayern Múnich en la década de los años 70. Fueron tres consecutivos, del 74, 75 y 76, con un equipazo que tenía aquel Bayern Múnich. Era la base de la selección alemana, un porterazo. Sepp Mayer, ¿te acuerdas, Eddy? Tuvimos la oportunidad en la clase de fútbol, la narración, ver la final de Alemania 74. Así es, de Holanda contra Alemania Federal. Sí, y Sepp Mayer dando una cátedra de liderazgo y de ser un porterazo que está dentro de las leyendas. Y también el Kaiser, el original, Franz Beckenbauer, que levantó esas tres copas de campeones de Europa, que así se llamaba en ese entonces. Se llamaba la Champions League. Era la copa europea de campeones. Franz Beckenbauer, el Kaiser, también levantando esas copas. Y el goleador de la Copa del Mundo México 1970, Ger Müller, también era parte de ese Bayern Múnich, tres veces campeón en la década de los años 70. Era una máquina de hacer fútbol, sin duda, en esa época. Pues ahora son tiempos diferentes, pero también es una máquina ofensiva, ¿no es así? Sí, ya lo mencionábamos. Adelante, Isabel. Sí, que por cierto, solamente para aclarar o para poner ahí el dato, esa final del Bayern Múnich de 1976 la ganó precisamente contra un equipo francés, el Saint-Étienne. Y es el único enfrentamiento entre el Bayern Múnich y un francés que se ha producido en la final de la Champions League. Ahora va a enfrentar a otro francés, pero en este caso al equipo parisino. Así que hay antecedentes, al menos, de que el fútbol alemán se ha sobrepuesto sobre el fútbol francés en una final de Champions League. Claro que sí, son como datos que terminan de darle sabor a este encuentro. Yo sé que la final de la Champions League sin el Real Madrid no es final. Pero bueno, este partido que nos han preparado y nos han cocinado durante la temporada, la verdad es que luce bastante atractivo. Usted lo mencionaba, han sido una máquina, 42 goles a favor en 10 partidos. Y gran cantidad de esos fue a la canasta del Barcelona. Solamente quiero hacer hincapié. ¿Quedó claro? Por si no ha quedado claro. Sí, sigue doliendo. La mayor de las goleadas se la dio al Barcelona. Pero también recordar que el Paris Saint-Germain también maneja muy bien la defensiva. La línea defensiva es muy buena, solo ha permitido 5 goles en lo que va de la Champions. Entonces, ahí vamos a ver un encuentro bastante reñido por esa disputa del balón, de tener más tiempo la pelota y que lo puedan capitalizar en goles. El Bayern Múnich es el equipo más goleador. Paris Saint-Germain es el equipo que menos goles ha recibido. Entonces, pues son datos que al final de cuentas nos terminan por decir que vamos a tener un encuentro bastante interesante este domingo. Oye, Jair, platicábamos hace rato, Francia es el campeón del mundo, no lo olvidemos. Pero no necesariamente el Paris Saint-Germain es la base de la selección francesa, aunque sí tiene jugadores clave. Alemania viene de una Copa del Mundo desastrosa, pero viene con la base de la selección que pudiera todavía resurgir de las cenizas. Entonces, no es necesariamente un duelo Francia-Alemania, pero sí han sido países que han protagonizado duelos interesantes. Yo me acuerdo un Francia-Alemania semifinal de la Copa del Mundo España 82, que sacó chispas, de verdad. Un partidazo histórico entre los mejores que se han jugado en Copa del Mundo. Se definió en tiros penales, donde el portero alemán, Harald Schumacher, fue el héroe para que Alemania ganara y avanzara de esa forma a la final, que luego perderían con Italia. Y Francia, de Michel Platteni, de Gires, de Tigana, en fin, de un fútbol extraordinario, hizo un partido muy bueno contra Alemania. Pues ojalá sí esté de bueno este partido. Vamos a hacer los pronósticos del juego y vamos aquí a comprometer las ideas. ¿Por quién vamos? ¿Paris Saint-Germain o Bayern Múnich? Cada uno, por favor. Primero Raúl. Venga Raúl. Me inclino por el Bayern, me parece que llegan también en contraste, ¿no? El Bayern Múnich no ha perdido ni un partido desde que regresamos a la actividad después de la cuarentena. Y el Paris Saint-Germain, pues, se canceló su liga y por ahí tuvo que empezar a buscar juegos de preparación. Me parece que llega mejor aceitado el Bayern Múnich y el Bayern se la va a llevar quizá 2-0, 2-1, incluso hasta 3-1 le pongo al Bayern Múnich. Venga, ok. A ver, Isabel. Híjole, pues, yo al principio había dicho que iba a ir con los bávaros, pero ya viendo el juego de Neymar y de Kylian Mbappé, y contando que va a estar Keylor Navas en la portería, ojalá, yo voy a poner mi fichita para el Paris Saint-Germain, ojalá que se le dé esa Copa de Europa a los parisinos que la han estado buscando tanto tiempo, ¿no? Entonces, sería bueno, siempre a una competición le viene bien que haya un nuevo campeón. Así que voy a poner mi fichita ahí para el Paris Saint-Germain. Muy bien. ¿Y tú las fichas, Eddy? ¿A qué lado? Yo me decanto por el equipo alemán, el Bayern Múnich, que digo, soy seguidor del fútbol del Barcelona, y aunque sigue doliendo esa eliminación de 8 goles por 2, también reconozco que es una máquina que está muy bien aceitada, como lo mencionaba Raúl, y que parte, al menos a mi consideración, como favorito en esta final de la Champions League, por el hecho del que ya hablaban, tiene 5 orejonas, 5 Champions League en su haber, buscando la sexta, mientras que el Paris Saint-Germain apenas está en su primera final de este torneo más importante a nivel de clubes, además del potencial ofensivo que tiene el Bayern Múnich, hablaba de Lewandowski, pero también resaltando lo que hace Coutinho entrando de cambio, que puede ser, pues, una de las llaves dentro del fútbol de los bávaros, y que, por supuesto, a la postre les podía dar, pues, para ya levantar la orejona subsexta en su historia. Así es que yo me voy por el equipo del Bayern Múnich, 3 a 1. ¿3 a 1? Ok. Bueno, a ver, Jair. La verdad es que el equipo de Bayern luce muy fuerte para enfrentar este partido, sí, podríamos irnos un poco por el romanticismo de que el Paris Saint-Germain está llegando a su primer final, y que son muy simpáticos, y que Neymar es muy creativo, y que Di María es de los mayores asistentes en esta competición, pero simplemente lo del Bayern Múnich ha sido un trabajo paulatino, creo que Robert Lewandowski está en un gran nivel, además, me gustaría ver a Kylian Mbappé levantar la Champions, pero con la paladera del Real Madrid, entonces, yo creo, yo creo, y voy a poner mi pronóstico, 3 a 2, favor, el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, ok, ya quedó claro, pero quedó claro a quién le vas, caray, a los Pumas, a los Pumas, a los Madrid, bien decías que hablar de la final de la Champions, no es el pretexto para hablar de los Pumas y del Real Madrid, ok. Yo les avisé, yo les avisé. Sí, su advertencia no hay engaño, muy bien, ok, así lo tomamos todos, bueno, pues, yo le voy a los Dallas Cowboys. No. No, sí, 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 ¿por qué no? Claro, siempre me ha encantado el fútbol de Alemania, he sido un admirador de siempre del fútbol alemán, me gusta la determinación que tienen, sobre todo cuando van abajo en el marcador, los equipos alemanes, la selección o cualquier club, tienen un despertar increíble, el resurgimiento que tienen de la adversidad los ha llevado a conseguir cosas magníficas a los alemanes. En cuanto al fútbol, ya no hablemos de otros temas, luego hablamos de otros temas también, pero en cuanto al fútbol, siempre han dejado huella de que si están abajo, son capaces de resurgir y ganar. Entonces, de ese lado, pues, Bayern Múnich, yo creo que estaría, mi pronóstico, el marcador, pues, no lo sé, vamos a ponerle un, me voy a ir lejos, 4-2, va a ganar el Bayern Múnich, a ver, ya quedó, ok, con esa máquina goleadora. Una cosa así que me gustaría resaltar también, este es el primer magno evento deportivo que se celebra en estos tiempos de pandemia. Es decir, está por llegar la The Finals en la NBA, próximamente la Serie Mundial del Béisbol. En algún momento se jugará el Super Tazón en febrero, esperemos. Pero el primer magno evento global en esta época de pandemia es esta final de la UEFA Champions League. Todo el mundo va a estar pendiente de este partido, por lo tanto, va a ser un fenómeno. A nivel internacional, la televisión va a estar presente y de eso se va a encargar, de que llegue a millones, a miles de millones en el mundo y, pues, en un estadio que va a lucir, pues, sin aficionados, pero que por lo menos tendrá la atmósfera de ser un partido de campeonato y que se salvó la campaña, se salvó la temporada. Ese ya es, de verdad, un dato positivo ante la adversidad que se venía presentando por la presencia del COVID-19. Pues, haber retornado la actividad y culminar con la final, ese ya es un triunfo para todos y ojalá lo disfrutemos el próximo domingo. Gracias, Jair. Ay, por si Israel quiere hacernos la apuesta, somos cuatro contra él, que dijo París. Me dejaron solo y así no se puede, pero no me voy a retractar. La próxima semana vamos a ver quién ganó. Que corran las apuestas. Bueno, vamos a hacer un corte y aquí entre nosotros nos quedamos platicando de cómo queda. Un corte y regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso en este programa del curso de periodismo deportivo, Jorge Pinzón Anaya. Los invitamos también a que escriban sus mensajes. Aquí estaremos todos los martes y los jueves en punto de las ocho de la noche para platicar de los temas deportivos que nos interesan y que esperamos que ustedes sean también parte de ello mediante sus mensajes, sus saludos, sus felicitaciones, al club de fans de Jair, al club de fans de Israel Lobo. Ya sabemos que tienen bastante tuorum para que ustedes se hagan presentes y los invitamos a que sean parte de este ejercicio periodístico, de este ejercicio de platicar historias del deporte nacional e internacional. Todos los deportes son importantes en el club de, perdón, el club, el curso de periodismo deportivo, Jorge Pinzón Anaya. Ustedes se pueden acercar a pedir informes. Aquí en este cintillo están apareciendo los teléfonos, los datos. El teléfono es el 55 87 21 57 14 en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo en el curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. Mi perfil también, Jorge Pinzón Anaya o en el correo electrónico mail jpinzonanaya arroba yahoo.com.mx Y pues vámonos rápidamente con el dinamismo que requiere al básquetbol de la NBA, no sin antes ver algunos de los porristas que también tiene Isael Castillo. Ahí están. Saludos para Isael, Laura Galeana, Iván Islas, que es para Yair. Están divididos en cuanto a la preferencia. Vamos a ver que hasta Raúl. Muy bien. Eso me da gusto. Cada uno tiene sus propios fans y bienvenidos a este ejercicio de transmisión. Ahí les manda Eddie su amor y su cariño. Muy bien. Pues vamos pues con Isael, básquetbol de la NBA, actividad de los playoffs, en este momento la primera ronda a ganar 4 de 7. Y aunque estamos empezando apenas, pues algunos resultados sorpresivos se han dado. Adelante, Isael. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Pues está la actividad calientita y dejamos lo mejor para el final. Y es que en estos momentos ya se está jugando el encuentro de Los Ángeles Lakers en contra de los Portland Trades Lasers. Recordemos que en el primer partido Portland dio la sorpresa y terminó venciendo a la quinteta angelina que es la número uno de la conferencia en el salvaje oeste. Pero en este momento se está llevando a cabo el segundo partido. De hecho, acabando aquí nos vamos a ver el básquetbol y está ganando la quinteta de los Lakers 44-35 y a 13 puntos de Anthony Davis la gran ceja. Entonces, los Lakers que buscan reivindicar este primer lugar fueron muy criticados después de esa derrota contra Portland. El día de hoy salió Paul Pierce, un histórico de los Celtics de Boston, a decir que si LeBron no ganaba el anillo o si de paso quedaba eliminado en esta primera ronda por Portland, no iba a acceder al club de las leyendas de la NBA. Se hablan de leyendas a leyendas, nosotros solamente lo que podemos es traer los comentarios, no estamos a la altura de estos deportistas para tratar de poner una opinión, quizá ustedes en casa también puedan ejercer la suya, pero LeBron James y compañía están tratando de hacer pues algo en contra de todas las críticas que se está llevando esta quinteta angelina, así que por el momento están arriba, se está jugando el segundo cuarto ya con tres minutos con 45 segundos y contando por jugarse, así que vamos a ver qué es lo que termina siendo este segundo partido de la serie que como bien ya lo decías Jorge es a ganar cuatro partidos de siete posibles, del otro lado Portland haciendo lo mismo con un Demian Lillard que está encendidísimo, también Carmelo Anthony que está retomando aires anteriores y está elevando su nivel de juego de manera notable, CJ McCollum que a pesar de haber tenido una lesión en la columna también está jugando de maravilla y en esta serie vamos a ver qué es lo que ofrece, por cierto Paul Pierce también dijo que Portland era el número ocho que ha visto jugar mejor de todos en la historia de los playoffs, así que para los que buscan también tener una opinión acerca del Rey Lebrón y si pertenece al Olimpo o no de la NBA, ahí está una opinión más para que también ustedes lo tengan en cuenta, tuvimos también partidos que se jugaron el día de hoy, el Miami Heat venció 109 a 100 a los Indiana Pacers en un resultado que ya se venía esperando, Miami lidera la serie dos partidos a cero, Duncan Robinson fue el que tuvo la mayor cantidad de puntos, Goran Dragic también, Jimmy Butler por ahí apareció en tercero y del otro lado de Indiana regresó la estrella de esta quinteta que es Víctor Oladipo y sumó 22 puntos, del otro lado en el partido que también tuvimos el día de hoy los Houston Rockets se impusieron 111 a 98 al Oklahoma City Thunder en otro de los resultados que también se esperara que pasara, los Rockets ya lideran esta serie dos partidos a cero, James Harden tuvo 29 puntos y nueve asistencias por parte del Oklahoma City Thunder fue Kildjus Alexander quien tuvo 31 puntos y seis rebotes y el último partido que terminó el día de hoy fue el de Milwaukee Bucks que venció 111 a 96 al Orlando Magic otra de las series que había sido polémicas también porque el número uno de la conferencia del este había perdido en su primer partido contra el número ocho que es el Magic por cierto los locales que si hablar de localía en estos momentos en los que se está jugando en la llamada burbuja de Orlando pues no hay afición el Orlando Magic por así decirlo está jugando de local pero hoy terminó terminó sucumbiendo ante los bugs de Giannis te tocó un poco que metió 28 puntos y 20 rebotes algo sensacional para el alero griego y para el Magic otra vez aparecía Nicola Busevich el Montenegrino con 32 puntos y 10 rebotes un doble doble así que esa es la jornada del día de hoy vamos a ver cómo termina el encuentro entre los Lakers y los Blazers de Portland para mañana hay cuatro partidos estamos teniendo cuatro partidos al día Brooklyn Nets en contra de los Toronto Raptors en punto de las 12 y media del día una serie que ya está 2 a 0 a favor de los canadienses los actuales campeones y defensores del título de la NBA del otro lado la serie que va a ofrecer un partido a las 3 de la tarde es el Utah Jazz en contra de los Denver Nuggets una serie que ya se empató a un partido por bando la otra serie son los Philadelphia Sixers en contra de los Boston Celtics una serie que está inclinada 2 a 0 a favor de los de Massachusetts ese partido va a ser en punto de las 5 y media y el platillo estelar que cierra la jornada de mañana son los Dallas Mavericks enfrentando a los Ángeles Clippers una serie que ya se empató también el día de ayer a un partido ganado por cada bando ese partido va a las 8 de la noche donde podemos ver a mi chico maravilla el chico estrella de esta competición que es Luka Doncic que está tratando también de meterse dentro del llamado limpo de la NBA le falta muchísimo pero ahí la lleva en la carrera oye Israel me gustaría que platicaras con el bueno de Israel Lobo que dice que Lakers Clippers es la verdadera final aunque sea un posible enfrentamiento por la conferencia oeste pero según él dice que de ahí va a salir del campeón digo no es que esté yo amarrando navajas pero pues tú estás de acuerdo con eso no me parece que en estos momentos no los Lakers han dejado muchas dudas y a pesar de que haya quien dice que perder un partido incluso tres y tener la serie cuatro a su favor me parece que los Lakers tendrán que demostrar algo más si se quiere poner como un favorito para que podamos poner esa rivalidad de la ciudad de Los Ángeles como la final adelantada del otro lado no podemos descartar el buen trabajo que está haciendo Toronto tiene el mejor bueno el segundo récord mejor de la temporada regular y Milwaukee que también empezó con dudas pero está componiendo el camino sería muy despectivo de nuestra parte o al menos de mi parte no darle crédito a los equipos del este que siempre en los últimos años se han visto como la quinteta en desventaja salvo por el 2016 cuando LeBron James hizo campeones a los caballeros de Cleveland y el año pasado pero yo vería una final final entre ya sea Milwaukee Toronto y el que salga de la conferencia del salvaje oeste que para para mí el favorito si son los Ángeles Clippers por encima por encima de los Lakers en eso tiene razón Israel Lobo también lo platicaba bueno pues así como de este tema y muchos otros vamos a estar comentando martes y jueves fue un placer haber estado con ustedes chicos muchas gracias nos despedimos cada uno de ustedes en orden Raúl muchas gracias por haber estado con nosotros coach gracias gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo gracias por sus comentarios y acérquense a las redes sociales del curso de periodismo es algo que se van a sorprender de todo lo que les puede brindar entonces no pierdan la oportunidad de acercarse con el profesor Jorge Pinzón Anaya un gusto y nos estamos viendo gracias Raúl gracias Eddy también Eddy Alfredo Hernández talentazo en fútbol soccer y en muchos otros deportes gracias Eddy un placer Jorge y también extenderles la invitación a que se unan este curso de periodismo deportivo la verdad muy enriquecedor con un gran profesor como lo es Jorge Jorge Pinzón Anaya experto en mucha materia deportiva pero principalmente en NFL así es que pues acérquense y aquí estamos a la orden vamos a estar cada semana debatiendo lo más importante del deporte mundial gracias Isael Castillo nuestro experto NBA junto con Israel Lobo gracias Isael gracias a ustedes por este espacio y ya por último nada más también ya se llevó a cabo la lotería del draft de la NBA quien va a tener el pick número uno en el draft que se espera se realice el 16 de octubre son los Timberwolves de Minnesota los Warriors de Golden State tienen el pick número dos y los Charlotte Hornets el pick número tres así que ahí va a estar dura la pelea por los prospectos que tiene la NBA el mejor de ellos se habla que es Anthony Edwards este chico de mis Bulldogs de Georgia así que esa es la la noticia de último momento perfecto muchas gracias también gracias Yair ya quedó claro Pumas y Real Madrid así es ya quedó más que claro de qué lado más que a la iguana aquí y pues así como a este grupo de periodistas les apasiona el deporte trataremos de transmitir esa pasión por el deporte con la mejor información y con la mejor actitud aquí aquí por medio de esta plataforma perfecto Yair bienvenido también a este ejercicio soy Jorge Pinzón y los invito todos los martes y jueves tendremos este espacio del curso de periodismo deportivo muchas gracias no sin antes también agradecerle de verdad en el alma a Valeria Pacheco que está en los controles ustedes no la ven pero vaya que está haciendo un trabajo extraordinario gracias Val también que va a platicar con nosotros de su especialidad en los deportes que es el voleibol muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana muy buenas noches hasta la próxima gracias chau ¡Gracias!